Saludos de Popayán, vamos a ver si el amigo Vladimir le tira esta pelota a su invitado experto de la geopolítica petrolera. ¿Cómo es que Rusia es un socio estratégico de Occidente muy peligroso? ¿Será que no se ajusta a las necesidades y petitorio de los Estados Unidos? Dice aquí Valiantor, no sean tontos, la visita de la delegación Biden es solo para que Rusia como aliado de Maduro haga la misma triangulación que hace Venezuela y por eso están pensando en aliviar sanciones petroleras para que Venezuela pueda vender el petróleo de Putin. Por favor, pregúntenle al doctor Buñán, ¿cuánto puede aguantar la inyección de dólares al Banco Central y así aguantar la subida del dólar? ¿Y qué hay de los recortes planteados en la OPEP? ¿No cubrirían los déficits? Bien, otros comentarios. Saludos a tu invitado, el señor Leonardo Buñán, lo corrijo. Colombia no es un productor de petróleo de envergadura como lo es Venezuela. Colombia es productor de cocaína, eso no se discute tampoco. Bien, seguimos, vamos a ver. No, Colombia produce un millón cien mil barriles de petróleo, no tiene el potencial de Venezuela, no tiene la reserva de Venezuela y por eso es que no se mira a Colombia. Mira, varias cositas que son importantes. El gobierno ha decidido bolivarizar la economía venezolana. ¿Qué significa eso? Que no es bolivarianizar, que existe. Sí, no, no. Bolivarizar es que detiene el proceso de dolarización transaccional. Hoy más o menos el nivel de dolarización se encuentra cercano al 70, 65, 70% al nivel nacional, en la frontera por encima del 90%, pero el gobierno intenta defender al Bolívar y la manera de hacerlo es inyectando semanalmente grandes cantidades de efectivo en dólares en la banca para que la presión cambiaria baje y lo está logrando. Entre otras cosas porque la economía venezolana hoy, increíblemente, está intoxicada de dólares. Es decir, hay más dólares circulando... Que Bolívares. Que Bolívares. De hecho, hay más dólares circulando en la economía venezolana que liquidez monetaria emitida por el Banco Central de Venezuela. ¿Qué ha hecho el gobierno? El gobierno contuvo el gasto público, puso una contención fiscal a la emisión monetaria de origen fiscal por parte del Banco Central, con un objetivo muy claro de que la inflación este año esté por debajo del 100% y que en el año 2023 esté por debajo del 10%. Por eso es que tú, cuando dices, una economía moderna no puede funcionar sin crédito bancario, el gobierno lo sabe, pero no te va a bajar el encaje legal, más allá de lo que lo hizo ahorita para aliviar un poco el déficit de encaje de la banca porque la banca estaba asfixiada. Pero el crédito bancario por ahora no va a regresar. ¿Y por qué no lo hace? Básicamente porque si libera el encaje legal, y es la forma de pensar del gobierno, estos Bolívares van a salir al mercado, a comprar y a presionar el dólar, indudablemente porque no hay confianza en el Bolívar, porque al final es un tema de confianza. La gente todavía no confía en el Bolívar porque no confía en la política económica del Ejecutivo Nacional. Entonces, bueno, básicamente la realidad es que la economía... Pero la economía son señales. Si comienza a verse ese cambio, pues quizás al mediano plazo el Bolívar pueda recuperarse. Bueno, la realidad es que el mercado comienza a funcionar. Yo siempre digo que si tú encierras a Vladimir Villegas con Carlos Fernández, 100 años es un cuarto, uno de los dos puede quedar embarazado a final de 100 años. ¿Por qué? Porque la vida se hace camino como la economía se hace camino. Yo sé que no te guste el chiste. Preferiblemente que sea él. Preferiblemente que sea él. Pero la realidad es que la vida se hace camino y la economía también se abre camino y se lo hizo con el dólar. Entonces, ¿qué tenemos hoy en Venezuela? Una economía donde el año 2022 es un año de recuperación económica. Ahora, lo que sí es importante aclararle a muchos empresarios, a muchos analistas políticos, es que esa frase de que Venezuela se arregló, eso no es cierto. ¿Por qué? Porque estamos este año 2022 en una Venezuela que yo la califico como la peligrosa recuperación en forma de K. ¿Y qué significa eso? Que la K es una letra, Vladimir, que tiene dos paticas. Una patica que apunta hacia arriba. Y otra que apunta hacia abajo. Y una que apunta hacia abajo. Hacia arriba están los llamados sectores ganadores de la economía, que se benefician, por ejemplo, con la marcada sobrevaluación del tipo de cambio. La sobrevaluación es un cáncer para el sector nacional, productor de bienes transables, los que compiten con las importaciones o los que van al mercado de exportación. Ese sector, el que produce bienes transables, básicamente la industria manufacturera, el sector industrial, es el más perjudicado hoy de la economía venezolana, porque la sobrevaluación que tenemos en este momento, que está estabilizado el tipo de cambio, está anclado el tipo de cambio con una inflación mayor, lo que hace es abaratar artificialmente las importaciones. Además, importaciones que están llegando sin permiso sanitario y que están llegando por caminos irregulares. Bueno, eso está matando a la industria nacional. Pero hay un sector muy beneficiado, que es el sector comercio y servicios. Entonces, tú ves alguna burbuja o ves unas dinámicas económicas y comerciales que no son mentiras, son reales. Y este año la economía venezolana va a crecer entre cuatro... Bueno, y el sector inmobiliario también ha venido despertando. Varios sectores. Hay unas dinámicas que son claras, que no podemos seguir diciendo que la economía este año va a volverse a contraer después de 80 puntos de caída. Este año no hay debate sobre el crecimiento. Este año la economía va a crecer entre 4,5 y 5%. Sin embargo, yo te voy a acompañar esa afirmación con otra frase. ¿Qué pasa cuando el crecimiento económico no basta? ¿Y qué significa esto? Que cuando la economía crece en forma de K, lo que hacen es ampliarse las desigualdades. Porque hay unos venezolanos que van a subir por una escalera eléctrica y otros que van a bajar por una escalera sin baranda directo a un sótano. Entonces, ahí se amplían las desigualdades económicas y las desigualdades sociales. Y algo peor, Vladimir, las desigualdades territoriales. ¿Y de qué te estoy hablando? Bueno, Zulia con la falta de electricidad, o Táchira, o Barín, Mérida, que me dijeron que lo comentara, por ejemplo, los problemas que hay de suministro eléctrico. Yo lo vi en Twitter. Bueno, te puedo comentar San Juan de los Morros, donde me invitan a una charla y me dicen que me tienen que buscar en la madrugada y retornarme en la tarde porque no hay un hotel donde quedarse o un restaurante donde comer. Entonces, ¿de qué te estoy hablando? ¿Por qué un joven venezolano tiene que estar condenado, porque nació en Tucupita, en Cumaná, en Puerto Ayacucho o en San Felipe? Entonces, esas desigualdades sociales y territoriales son el resultado de un crecimiento bifurcado que hoy está ocurriendo en la economía venezolana. Lo que no está en debate es el crecimiento. Ajá, ¿y por cuál letra había que cambiarla? Habría que cambiarlo por una letra, por una B de vaca, donde hubo una contracción muy importante, pero había un crecimiento ahora simétrico, donde todos los sectores se encadenan el crecimiento y comienza entonces a respirarse aires de prosperidad, de recuperación real. Esto no es un crecimiento simétrico, sino es asimétrico. Es bifurcado donde unos sectores ganan y van a ganar mucho y les ha ido muy bien. Hay otros sectores que lamentablemente se están deprimiendo y los sectores sociales vinculados a estos sectores económicos van a pagar las consecuencias. Si pudiéramos pensar, viéndolo en perspectiva, que en unos años Venezuela pueda volver a ser un país que reciba migrantes. Bueno, definitivamente Venezuela, no sé si va a recibir migrantes, lo que sí es cierto es que Venezuela entra en una senda de crecimiento donde aparece un elemento que jamás pensamos que podría ocurrir. ¿Tú me creerías si te digo que Venezuela se convierte rápidamente en una economía remesera? ¿Cómo son las economías del Caribe y Centroamérica? Pues hoy estamos trayendo más o menos unos 3.800 millones en remesa, pero estamos hablando de casi 8 millones de venezolanos fuera del país para el año 2023, 6.2 más o menos en este momento registrado. República Dominicana tiene 10 millones de habitantes, 1.2 millones viven en New Jersey y en Nueva York. El 10%. Tienen marmería, salones de belleza, que esa es su especialidad. Estos dominicanos, que es el 10%, envían 10.000 millones de...